Con esta máquina se está trabajando en la reparación de los baches, ubicados en Waldo Seguel. Este es solo uno de los 80 puntos que forman parte del catastro realizado por la municipalidad. La idea es, ojalá, acercarnos a poder, en el fondo, restablecer los 300 eventos que ya tenemos catastrados. Y en ese contexto está calle Jorge Mon, está calle Fañano, está Avenida Independencia, 21 de Mayo. Y la idea, en el fondo, es, entre los meses, obviamente, de ahora, de noviembre hasta enero, poder, en el fondo, realizar estos trabajos. Una inversión de por lo menos 35 millones de pesos que resuelve el problema de los baches. Sin embargo, esta no es una solución permanente, pues se espera que dure uno o dos años, según dijo el alcalde. Son soluciones que, en el fondo, vienen a ayudar un poco a la circulación del día a día, pero no es una solución de fondo. La solución de fondo, efectivamente, en muchas de las calles de la ciudad, es restablecer las losas estructurales de los pavimentos. Y eso, en el fondo, implica una inversión mayor y también estudios de ingeniería mayor. Camiones pesados, la utilización de sal durante el invierno, e incluso la propia locomoción colectiva, produce el desgaste y deteriora las losas, por lo que, desde la municipalidad, ofrecen una solución temporal, mientras se intenta conseguir una permanente.